Ya que tanto piden, el video sobre la, como poner a punto un encendido electrónico, que mejor probar con, ya que no podemos andar en la moto por la cuarentena, que mejor es armar la propia moto y explicar cómo funciona. Acá tenemos el servido de Yuki, pista, o también puede ser el mismo el de la Yamaha Axis o Yamaha Jog, que es el que tengo instalado en mi moto, y con el cual voy a explicar cómo se pone a punto, dándole los grados correspondientes, para que sepan cómo se puede hacer. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar la bujía, se puede buscar el punto máximo superior, y después de eso, tengo que sacar el tornillo de este. Yo lo tengo flojo para mover la cámara. Siempre que van a desarmar un encendido, les voy a dar el tip. Hay dos lugares donde se puede desarmar el encendido. En uno de los lugares, el pistón, cuando está en punto máximo superior, como ahora, queda quieto. Pero si yo le hago una vuelta al volante, ahí cuesta que quede en el punto. Entonces tienen que darle una vuelta estantero otra vez. Y ahí es más fácil porque no se mueve. ¿No? Bueno. Colocamos el extractor. De una forma, cada uno conocerá su extractor. Traten de que cuando se desarme, sigan el punto máximo superior. Es un encendido de Yamaha. Este encendido, ya fue cortada la leva, como yo explico en el otro video. Es una leva para, esta es una leva para 7 grados de inicial y 45 grados. Y 3 de total. Ahora le voy a mostrar. Ahora le voy a mostrar cómo se hace para poner a punto. Todos saben cómo calcular la leva, pero en el video anterior no expliqué bien cómo se hace para poner a punto. Una de las primeras cosas que hay que saber es cómo funciona el encendido. El encendido tiene una bobina que genera energía al CDI, en la parte del encendido propiamente dicho, y un captor. Estos son los elementos que, junto con el CDI, hacen que se produzca la chispa. El captor tiene un núcleo imantado que cuando la leva pasa por el captor genera un pulso hacia el CDI. Ese pulso puede ser negativo y positivo. Cuando la leva comienza a llegar al captor, cuando se aproxima a esta parte del captor, genera el primer pulso, que puede ser negativo o positivo. Cuando la leva pasó todo, que debe estar por acá más o menos, la parte de atrás de la leva, la parte final de la leva, cuando desciende, cuando sale de esta zona del captor, ahí es donde genera el nuevo pulso. O sea, cuando deja de generar el pulso, perdón, que puede ser negativo o positivo, según el CDI que usen. Acá está la leva. Esta es la leva que va a generar el pulso en el captor. Cuando la leva se aproxima a esa posición, que es la posición de ataque, ahí comienza a generar el pulso. Se mantiene imantado, se mantiene el pulso mientras la leva esté cruzando y cuando la leva termina de cruzar, ahí deja de emitir ese pulso. En algunos CDI puede ser positivo y en otros CDI puede ser negativo. Por eso es importante que el CDI tenga dos cables. Porque en algunos casos, según el CDI y según el captor, hay captores que emiten pulsos positivos y captores que emiten pulsos negativos. Y también el CDI recibe pulsos negativos y positivos. En ese caso, si por ahí no tenemos la información de qué tipo de pulso recibe el CDI o qué tipo de pulso genera el captor, es importante que el captor tenga dos cables para poder invertir los cables en el caso de que el CDI necesite una información diferente a la que el captor está emitiendo, sea este positivo o negativo. Hay varias formas de poner a punto. Cada uno elige la que más le convenga, la que le enseñaron. Yo voy a explicar cómo yo pongo a punto. No quiere decir que sea la única forma de poner a punto, pero para mí es una de las más efectivas porque uno tiene control total sobre lo que está haciendo. Que es lo importante cuando quiere hacer algo muy, muy bien. Yo uso esta escala graduada que supe conseguir hace muchos años y cuando tuve la gilera le di un uso bastante, bastante uso. Yo ya lo tengo preparado para usar en la gilera. Entonces, al tener una cosa como esta, nosotros estamos seguros de que lo que hacemos está controlado. Bueno, una de las primeras cosas que hay que hacer para poner a punto es buscar el punto máximo superior. El punto máximo superior se busca, puede ser con un destronillador, poniendo en la bujía y girando el cigoñal hasta encontrar el punto máximo superior. Una vez que ustedes establecieron el punto máximo superior, que es cuando el pistón está exactamente arriba y cuando uno mueve el cibilar no sube ni baja, es ahí donde tenemos el lugar para poner a punto. No sé si llegan a ver ahí el captor, el núcleo del captor, que se ve que comienza ahí, en este sector. Ese es el núcleo del captor, está debajo de esta placa. Si ustedes proyectan acá, está en esta medida. Este, en este caso, es nuestro punto cero. Nuestro punto cero, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando el volante esté colocado ahí, en ese punto, cuando la leva terminó de pasar el captor en ese punto, no sé si se llega a ver ahí. Acá. Ahí es el punto cero. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si nosotros dijimos que, acá el punto cero, estamos en que, aproximadamente, está bastante lejos, no es fácil de terminar. Por ahí tenemos, sería 57, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá donde marca 64, en este caso, digo 64 porque justo ahí me coincidió la placa, pero serían los 7 grados donde tenemos que poner el volante. Entonces, ¿qué hacemos? Giramos el volante hasta los 64 grados. Un, dos, tres, cuatro, que es donde sacando el cálculo nos da los 7 grados de avance. Entonces, una vez que está ahí, con un martillo o con algo, clavamos el volante. Ahí tenemos que, el volante, cuando estábamos con que este era el punto superior, cuando el volante llegue antes, o sea, estaba en el punto máximo superior, pero nosotros clavamos el volante acá. Entonces, cuando, cuando, cuando el pistón llegue al punto máximo superior, va a estar, que es aquí, va a estar, acá se va a producir la chispa, pero ¿qué pasa? Nosotros pusimos acá el volante. Entonces, ahí el pistón está más atrás, está 7 grados antes de llegar al punto máximo superior, que es donde se va a producir la chispa. Y, la chispa final del avance va a suceder cuando esta leva empiece a subir, empiece a atacar el núcleo del captor. Entonces, ahí, en los 7 grados de avance inicial, el pistón está en punto máximo superior. Pero, cuando, cuando yo giro, o sea, cuando el motor viene girando y llega antes, ahí, por ejemplo, el pistón no llegó todavía al punto máximo superior, pero está a punto de explotar. Ahí explota. Explota. ¿Por qué? Porque está a 7 grados antes de que el pistón llegue al punto máximo superior. Si ustedes se fijan, que la leva está pasando los grados que dijimos, y acá yo lo tengo marcado, porque ya había puesto punto, está en el cero. ¿Entienden? Ese es el punto máximo superior. Si yo corro un poquito hacia atrás, para decir, bueno, está avanzado 7 grados, si ustedes se fijan la leva, está justo por bajar del platino. Cuando salta del platino, ahí se produce la chispa. Perdón, cuando salta del núcleo, no de platino, núcleo. Cuando salta del núcleo, ahí se produce el pulso, se deja de producir el pulso. Y bueno, eso es básicamente lo que nos pasa a seguir para poder poner a punto y que quede realmente a punto. Algunos lo hacen a ojo, algunos van probando, pero les digo por experiencia que cuando tenés, cuando vas a fondo en la chilera, que si vienen estas cosas, sabemos que no son máquinas de altas velocidades. Pero nosotros que nos gusta, 5 kilómetros más, ya es una barbaridad. Entonces por ahí uno dice, bueno, ¿a cuánto anda una chilera? Y andan a 110, 112, 107. Esta, por ejemplo, nunca pasó de 107, pero conozco chileras que andan a más de 110. Entonces, todo se basa en el punto, en caluración, en el escape. Hay muchas variables, pero al uno tener el punto bien colocado, uno ya descarta la posibilidad de que exista un problema con esto. Entonces por ahí es bueno tener bien puesto a punto el motor y después seguir con la caluración o con las válvulas y demás. Cualquier duda que tengan, en la descripción va a estar mi WhatsApp si quieren hacer alguna consulta. Y bueno, les pido que compartan el video para que todos puedan acceder. Gracias. 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 Gracias.